Vamos a ver todos los usos del verbo pasar en contexto. Hola Carla, ¿qué tal has pasado los días en la montaña? ¡Wow! Yo muy bien, he pasado unos días increíbles en la playa. Lo he pasado genial. Oye, ¿y qué le pasa a Oliver? ¿Está enfermo? Siempre le pasa lo mismo. Se pone enfermo antes de las vacaciones. Oye, ¿y ya se le ha pasado la gripe a Fabián? ¡Qué bien! Oye, me voy que tengo que hacer la comida. ¡Chao! ¡Un beso!